Por ese lunar Por ese lunar que tiene mujer Que tiene la vida y el corazón Por esos ojos, por esos labios Me diste la inspiración Ojos divinos que me miraron Y que yo vi junto a aquel lunar Aquella noche que me juraste Un amor puro hasta la eternidad Enséñame el lunar para ver Enséñame el lunar que tienes tú Enséñame el lunar para ver Enséñame el lunar que tienes tú Me dicen que tu lunar Es un lunar muy bonito Enséñame ese lunar Enséñame el cielito Enséñame el lunar para ver Enséñame el lunar que tienes tú Enséñame el lunar para ver Enséñame el lunar que tienes tú Ese lunar que tú tienes Yo te lo quisiera ver Enséñame el lunar para ver Enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú Enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú Enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú Enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú ¡Suscríbete!